Cuando un amor se va, no lo busques, no lo veas Cuando un amor se va, no lo busques, no lo veas Déjalo que se vaya, que solo volverá Porque si no es la hora, mañana la será Déjalo que se vaya, que solo volverá Porque si no es la hora, mañana la tarde será ¡Todo el mundo con la mano se arriba! ¡Nina, Nina, Nina! Ella representa al Perú a nivel mundial ¡Y arriba, Guadugo! ¡Latinoamérica! ¡Y el mundo! Ella representa al Perú ¡En tantísimas veces! ¡Dina Paukar! ¡Si dice que ya se va! ¡Lo que se va! ¡Te deja por otro amor! ¡Fuerte! ¡Y todos que andamos! ¡Dice! ¡Dejalo que se vaya, que solo volverá! Porque si no es la hora, mañana la tarde será ¡Ahí, ya se ve! ¡Dejalo que se vaya, que solo volverá! ¡Ja, ja! ¡Y donde están las manos de arriba! ¡Y las manos de arriba! ¡Y las manos de arriba! ¡Con Dina! ¡Con Dina! ¡Este es nuestro Perú! ¡Este es nuestro Perú! ¡Los dos están primero! ¡Cándale! ¡Dice que ya se va! ¡Que se vaya, que se vaya! ¡Cándale, cándale, Nina! ¡Que deja por otro amor! ¡Que se vaya, que se vaya! ¡Dice que ya se vaya, que solo volverá! ¡Si no tienes esa hora, mañana la tarde será! ¡Ahí! ¡Dejalo que se vaya, que solo volverá! ¡Si es que no es la hora, mañana la tarde será! ¡Y ahora! ¡Ahora sí! ¡Oye! ¡Y a los sufras y a los llores! ¡Por ese cual como... ¡Que se vaya, que se vaya, que solito! ¡Por ese cual su amor! ¡Que se vaya, que se vaya, que solito! ¡Representando a Jusco! ¡Jusco! ¡Ahí! ¡Patribunio Nacional! ¡Qué lindo, querido! ¡Representando a Jusco! ¡Baila, baila, goza, goza! ¡Ahí! ¡Ahí viene tu rival, ahí viene tu rival! ¡A ver! ¡Ja, ja! ¡Ahora aquí lo va a emplear, le va a emplear! ¡Oh, grita! ¡Ajá! ¡Qué bonito! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahí viene el otro, ahí viene el otro! ¡Alejando! ¡Qué rico! ¡El norte peruano, Jaime! ¡No! ¡El de Moqueo! ¡Ahora viene! ¡Guayla, guayla! ¡Ja, ja! 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 ¡Ahí! ¡Eso no está en Perú! ¡Qué lindo! ¡Y donde están las palmas? ¡Arriba los bracicos! ¡Arriba, arriba! ¡Y que se ven las palmas! ¡Y que viva el Perú! ¡Eh! ¡Eh! ¡Arriba el Perú! ¡Vamos, ya! ¡Y que arriba! ¡Viva nuestro Perú! ¡Va, ya aquí! ¡Va, ya aquí! ¡Muy tú, Miguel! ¡Dina! 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 La expresión musical de nuestra Perú! ¡Y el aplauso de ustedes! ¡Y las manos arriba! ¡Arriba de las manitos! ¡Arriba de las manitos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.